Bueno, atención con lo siguiente porque a partir del día de hoy, a partir de esta noche, a las 8 de la noche, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional brindará un boletín con las últimas informaciones sobre lo que sucede en diferentes partes del país. Este será el canal oficial para que la población pueda tener información necesaria, precisa y veraz. Este boletín será transmitido a través de la señal de Té Perú a nivel nacional, así que mucha atención. Los horarios de difusión son de lunes a viernes, 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche y 10 de la noche. Y los sábados y domingos se realizará a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. Todo esto también con eventuales alertas informativas. El COEN difundirá entonces los últimos reportes a través de esta señal oficial.